Un periodista se acercó a Maradona y le preguntó qué se sentía ser el mejor jugador del mundo. El pelusa lo observó fijamente y le respondió, el mejor jugador del mundo no soy yo, es un loco de El Salvador que juega en el Cádiz y le llaman el Mágico González. El Salvador